Este jueves se presentará en la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Protección a los Consumidores, Ley 842, para Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor, afirma que esta está enfocada en que el Estado va a ser considerada consumidores y aparentemente va a poder entablar demandas. Y aparentemente el Estado va a poder entablar demandas administrativas, judiciales, va a poder establecer denuncias, va a poder meter facturas a reclamo, recibo, etc., como lo hace cualquier consumidor, cualquier instrucción del Estado o el Estado como tal siendo afectado por una empresa pública o privada. Posiblemente la ley pueda tener ese arraigo positivo, sin embargo, en la parte de la característica medular, puede ser que el Estado se va a convertir en juez y parte a la vez, sino desde un punto de vista de la praticidad del derecho. Eso sí puede crear un poco de roce a la facultad de la transparencia y la igualdad, obviamente, en los procesos administrativos. Entonces, el Estado va a demandar una empresa privada, va a denunciar un efecto de reclamo y el que va a resolver, ya sea Telcor, ya sea el INE, ya sea la Corte Suprema de Justicia, a favor de quién va a resolver. Posiblemente, conociendo en muchas ocasiones cómo se comporta el Estado desde el punto de vista político, posiblemente va a resolver a favor de ellos. Por eso, es probable que eso sí pueda crear una controversia desde el punto de vista de la práctica del derecho. López afirma que dicha ley incita que DEPRODEC pueda crear otra serie de multas. Recordemos que en cada uno de los casos de la Ley General de Banco y la Supervención de Banco, las regulaciones, la CONAMI, todas las instituciones financieras ya tienen un ente regulador. Lo que sí hay instituciones, por ejemplo, hay cooperativas que prestan plata, prestan dinero y realmente el MEFCA no tenía posibilidades de sancionarlos por los préstamos que hacía. Ahora va, según establece esta ley, esta reforma va a crear las posibilidades que el MEFCA va a conocer de los parámetros de los intereses, los abusos que puedan cometer cooperativas que están inscritas a ellas. En los casos de estas empresas o de estos negocios que te dan remesas y a veces la gente se queja de que te mandaron en dólares y te los pagan en Córdoba, entonces la gente va a tener la oportunidad de quejarse del Banco Central. Y en los casos que no tengan una regulación y son tal vez préstamos, que sean a veces entre particulares y a veces hay empresas que prestan billetes o prestan dinero, pero no son regulados ni por CONAMI, SIBOIF, ni Manco Central, ahora sí van a ser obviamente supervisados, revisados o denunciados inclusive ante la DIPRODEC. Noticias 12, Darlen Tellez.